Buenas tardes, mi nombre es Julián David Torres Arias, soy del curso 601. El día de hoy voy a explicar la tecnología y la informática. ¿Qué es informática? La informática es una ciencia que mediante máquinas como las computadoras, personales, cargar, almacenar, procesar y transmitir información en formato digital. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es el conjunto de conocimientos, aplicaciones, herramientas y dispositivos utilizando las enseñanzas mediante las tips. Diferencias de la tecnología y la informática. La tecnología es la evolución de las máquinas, en este caso tenemos por ejemplo a las computadoras. Informática. La informática es el funcionamiento interno de las mismas como funciona cada parte y así manteniéndola en funcionamiento. ¿Cuáles son las ramas de informática? Cibernética. Una vez establecida las ciencias básicas que conocemos, hoy en día se realiza una función de estas en conjunto con electrónica y computación. La robótica. La robótica es una ciencia o rama de tecnología que estudia el análisis, diseño, construcción y ampliación de robots, los cuales son capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano, principalmente las boliosas respectivas o peligrosas. La computación es sinónimo de informática, con tal se refiere a la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de computadoras u ordenadores. Opimática. Opimática. Son el conjunto de herramientas necesarias para responder a tareas iniciales desde el ángulo de trabajar, tales como operaciones de cálculo o revisión. Telemática. Telemática. El concepto de telemática se refiere a la combinación de informática y de la tecnología de la comunicación para el video, para el envío y la recepción de datos. ¿Qué impacto tiene en la educación la tecnología? Las tecnologías digitales brindan oportunidades de aprendizaje y educación a los niños, especialmente en regiones remotas y durante las crisis humanitarias. Las tecnologías digitales también permiten a los niños acceder a información sobre asuntos que afectan a sus comunidades y pueden ayudarles a resolverlos. ¿Qué impacto tiene la educación? ¿Qué impacto tiene en la educación informática? El uso de la informática abre grandes posibilidades de apoyo a los procesos de aprendizaje, hace posible la implementación de diálogos multimedia para adaptar actividades, contenidos, restos y situaciones a las capacidades de análisis y sintesis. Con eso nos damos cuenta que la informática es una herramienta que nos ayuda a almacenar, procesar y compartir información. Con eso nos damos cuenta que esta es una herramienta muy útil para nuestra educación. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.